Hoy iré al Estudios. Quería mirar a ver cuántas atracciones se ponen a hacer en Estudios, igual que hice ayer en Disneyland, hasta ahora. A Tauerecha, tal como hemos entrado, ya hemos subido. Ahora voy para CrashCoster, que cuando he entrado había una cola que llegaba hasta Estudio 1. Porque la verdad es que no me ha fundido mucho. Está a dos horitas. Toda la gente viene como loca para aquí y al final se satura un poco. Voy a desayunar y voy a la piscina del Baby Croco en la Marina. Hoy es el último día del Magic Cover Disney. Tenemos más aventurías de las nuestras. Hoy hemos vuelto a avisar para que viniesen a arreglarlo. Pero dicen que no lo pueden arreglar porque es un problema de cableado y tal. Mirarán de cambiarnos de balón y tal. La Marina ya no se nos ha emocionado. Bonito. Ya se dio con las cosas. Sí, así estoy. Tengo fantasía y ya está cerrado. Hemos pasado por recepción. Han dado una habitación premium. Así que estamos muy cerca de toda la zona de la piscina y tal. Cada vez nos falta ni coger el coche. Y el segundo show, la pirotecnia. ¡Guau! Y la música chulísima. Y la música con remixes así muy cañeros, muy marchosos. ¡Guapa! ¡Muy guapa! Buenos días. Pues nada, son las 7.55. Hoy, como os dijimos, vamos a ir a la piscina. Lo único que yo me iré a hacer es el Early Entry. A primera hora, a ver si hago algunas atracciones que quiero hacer. Como hoy iré al estudio y miraré de hacer los Crash Coaster y la Tower y así. Que son las atracciones de ese parque realmente, que son las que más cola tienen siempre. Intentaré también hacer la de Iron Man y así. Bueno, todo lo que pueda, la verdad. Aprovecharé al máximo. Quería mirar a ver cuántas atracciones se ponen a hacer en estudios, igual que hice ayer en Disneyland. El problema es que está lloviendo. Entonces, tampoco es muy fiable. Porque no sé si a lo mejor un día normal esto será como hoy. Porque a lo mejor hoy no va tanta gente si a primera hora daban lluvia. Así que, bueno, igualmente vamos a ver. No sé qué podré grabar porque está lloviendo bastante. Ahora parece que ha parado, pero claro, es más coñazo. Así que no sé qué haré. Sigo dándole vuelta. A ver cómo le voy a dar la sorpresa a la Marina. Porque es que, para el tema de la ruta. Porque no es lo mismo estar desde aquí, que el Hotel Marvel no sea más cerca, que no desde la Daggio. Entonces, para coger la carretera, ¿sabes? Como para desviarme y hacer ver que me he equivocado de carretera. Y pasar por delante del hotel y ya entrar, ¿no? No sé. Estoy dándole vueltas a ver cómo lo hago. A ver cómo se lo puedo hacer. Así que nada, nos vamos para el parque. Hasta ahora. Bueno, ya hemos aparcado. Ya estamos aquí en las distintas transportadoras del parking que nos llevan al parque. Hemos aparcado en la primera fila del parque. O sea, es que está totalmente vacío. Aún queda media horita para abrir. Y voy para Hollywood Studios. A ver qué puedo hacer hoy en esta horita. Porque aprovecharé un poco hasta las 10. Como muy tarde a las 11. Porque luego queremos ir a la piscina. Como os he dicho antes. Así que, a ver qué tal está aquí la mañana. Seguramente en el parque no había mucha gente. Porque aún es muy pronto. Pero seguramente gente de hoteles sí que habrá más. Pero con el día sí, a ver qué tal está. Con el día sí, a ver qué se puede hacer y qué no está cerrado. Y no sé si este parque es el mejor para un día así. Lluvioso y a primera hora. Pero bueno, nos vemos. ¡Go! Vale, cagando leches para la tower. Bueno, la tower hecha. Tal como hemos entrado, ya hemos subido. Ahora voy para Crash Coaster. Que cuando he entrado, había una cola que llegaba hasta Estudio. Hasta Estudio 1. Voy a ver si ahora la estrategia de haber venido primero a la tower. Y ahora voy a la crash por single. A ver qué cola hago por la single. Vamos a ver. Imagino que todo el mundo quiere ir directamente primero a la crash. Pero claro, en la tower no había nadie. Y solo habían 5 minutos. Pero claro, ahora ya sí que ahora habían 40. Así que yo creo que a lo mejor lo primero es ir a la tower. Bueno, acabamos de salir ahora de aquí. De crash coaster. Vamos para la zona de Toy Story. Que tiene pocas esperas. Y luego os haré una review un poco de todo lo que ha sido la early entry aquí. Porque la verdad que no me ha cundido mucho. Porque han sido solo dos atracciones. Cuando ayer hice 5 en el otro parque. ¡Suscríbete! 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 con la de la así que se vienezca con la de ayer… y con la de hoy de a ver cuántas atracciones me ha dado tiempo a nacer. En la primera hora de que tienes cuando estas alojado en un hotel que tienes una hora antes que los demás ¿Cómo ibas solo en las atracciones? Pues me ha dado tiempo a ir apuntando cosas. A ver. Bueno en la primera hora sólo me ha dado tiempo. Normalmente la gente va a la tower y a Crash Coaster que es la de la tortuga. pero ya cuando he entrado había una cola y y llegaba casi al estudio uno. en Crash Coaster y digo, me voy directo a la Tower y he ido a la Tower y efectivamente, 5 minutitos y ha sido tal como he llegado, he entrado así que, súper bien, luego sí que ya he salido, me he ido a Crash Coaster que tenía, cuando he salido que por cierto, la Tower estaba funcionando un solo ascensor, que si hubiesen tenido más ascensores funcionando a lo mejor al salir, la podría haber repetido y no hubiese tardado mucho pero el problema es que cuando he salido ya habían 40 minutos y ya cuando estaba haciendo cola en la Crash Coaster ya habían 50, así que hoy no he repetido atracciones, cosa que ayer en Big Thunder la podría haber hecho incluso 3 veces en 5 minutos y sin Single Rider, así que muy bien ayer, vale, o sea luego, hemos entrado al parque a las 8 y media y a las 8 y 54 ya había hecho la Tower y a las 8 y 54 estaba entrando a la Crash Coaster ponía que habían unos 35 minutos por la Single y unos 60 por la fila normal, el problema ha sido que se ha estropeado la atracción y está yo creo unos 10 minutos de más o sea que, además me he puesto a grabar la entrada los minutos que tenía la atracción y en ese momento se me ha colado una pareja de dos personas que se han colado por la Single y una familia de 4 que se ha metido también delante mío por la Single o sea que se han metido 4 cuando tendría que ser de uno en uno, que en algunas atracciones sí que lo miran mucho que vayas de uno en uno que no se metan familias porque por ejemplo los parachutes sí que lo controlan mucho y en la de Toy Story esta, la de Radio Control también lo miran mucho, pero aquí les da no sé, pasan un poco más es una mierda porque luego yo voy solo por ejemplo y me como pues que veo que en la cola hay familias ahí todas charlando pero bueno, se me han metido 6 personas que esto podrían haber sido unos 8 minutos pero bueno, que en la primera hora he podido hacer las dos atracciones fuertes de este parque pero solo he hecho dos en cambio en Disneyland hice 5 la Big Thunder dos veces pero la podría haber hecho una tercera en 5 minutos dos veces Indiana Jones también a 5 minutos cuando digo 5 minutos es tal como llegas, entras y luego hice Piratas del Caribe y luego ya como me iba a la otra punta seguía haciendo cosas pero ya se había pasado la hora hice 5 atracciones, aquí solo 2 y mucha gente aquí o sea que eso que dice todo el mundo de que es mejor venir por la tarde y que por la mañana hacer la Early Entry aquí no vale mucho la pena es verdad, vale mucho más la pena hacer la Early Entry en Disneyland Disneyland Park y nada, y luego lo que he hecho ha sido ir al de Toy Story y RC Radio Control creo que he estado unos 15 minutos o 15-20 minutos por la Single Rider y de ahí me he ido a los parachutes y los parachutes he estado 5 minutos ha sido un momento habían 5 minutos y ha sido entrar directo así que he hecho 4 atracciones en 2 horitas luego me he ido también para hacer la de Iron Man porque digo, hago Iron Man y me voy porque al final Remi la puedo hacer con Marina y entramos con el DAS así que aprovecho si acaso Iron Man y Web también la puedo hacer con Marina con el DAS así que estas me da igual hacerlas ahora así a primera hora y hacer 20 minutos o 30 minutos por la Single porque estaba el parque ahora y ha petado la hago con la Marina y haré menos así que nada, Iron Man rota y digo, pues me voy a desayunar así que aquí estoy voy a coger el coche arranco y esto ha sido todo es más que nada para que veáis si vale la pena o no o como me ha cundido a mí la mañana ahora nos vamos a hacer un poco de piscinita que ayer no pudimos hacer a ver si por la mañana hay menos gente que no esté rota porque creo que ayer están haciendo mantenimiento una avería o alguna historia así que veremos nos vemos ahora que por cierto esta mañana no he podido grabar mucho he grabado mucho con el móvil porque entre que estaba lloviendo y se me estaba mojando la cámara y entre que iba rápido a las atracciones y tal para hacer esto de la early entry he ido un poco grabando como he podido así que también lo digo porque el vídeo ahora el primer rato habrá sido un poco aburrido porque no he hablado mucho ni he ido explicando cosas pero es que si quería probar bien las atracciones y ver qué me daba tiempo hacer tenía que ir a saco así que es lo que he hecho ahora sí nos vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vamos a ver hola hola pues ya han pasado unas horitas hemos ido a la piscina y ya hemos comido así que ahora aún es de día nos vamos para el parque y haremos alguna atracción y sobre todo ver los shows sí porque hoy es el último día del Magic Cover Disney que no sé muy bien qué hacen pero me imagino que debe haber drones porque la otra que hacen ahora de la electrical parade no la hacen hoy así que imaginamos que será un espectáculo especial de drones y luego los fuegos o después de los fuegos porque el lab no pone nada no han puesto ni el horario no sabemos a qué hora es bueno lo que nos encontremos ahora cuando vayamos hoy sí entonces bueno hemos estado en la piscina la verdad que la piscina es una pasada es una pasada cuando entras vas a la recepción tienes un sitio para quitarte los zapatos los zapatos ya o entras descalzo con chanclas vas a los probadores hay unas taquillas que son gratuitas van con un código eso en recepción os lo explican todo sobre todo llevan la Magic Pass para que os dejen entrar y os preguntarán el número del bungalow sí entonces bueno hay las taquillas que van con números secretos que son gratuitas hay secadores de pelo que están muy bien hay duchas sí sí hay vestuarios y bueno la piscina es brutal yo creo que es la mejor piscina que tiene aquí Disneyland París es chulísima eh es espectacular es que tiene una cascada tiene un río de estos rápidos rápidos aunque a ver no bueno no es muy rápido pero estos que tienen corriente y tiene que llevar el tubogán que me he estado tirando por el tubogán y los jacuzzis y que rápido el tubogán este o sea flipado o sea no es de estos que te lleva frenadito no no es rápido o sea es divertido la verdad subió como 5 o 6 veces no había nadie en la piscina estábamos solos casi sí luego tiene 3 jacuzzis sí sitios para tipo solario me entra luz la primera zona de aquí está con agua muy clarita porque le entra el sol sí la verdad que a mí me ha gustado mucho la piscina es chulísima la temperatura el agua estaba muy buena bien no hacía frío así que no sé muy bien la verdad sí la hemos disfrutado la hemos disfrutado nos hemos quedado relajaditos sí y ahora para el parque así que y bueno y hay vestuarios y baños para personas en silla de ruedas o con movilidad reducida y tienen una silla también para entrar al agua lo que no he visto para los jacuzzis para los jacuzzis sí que hay que subir unos escaloncitos sí para otros escaloncitos y para entrar al río rápido también bueno el río rápido lento sí allí también hay como unos escaloncitos pero para la piscina hay una silla de estas que te mete dentro del agua luego para los niños pequeños ah sí hay una piscina bueno hay una piscina para niños pequeños pero aparte también tienen gratuito manguitos ya los tienen hinchados y todo sí y luego aparte bueno para la gente mayor o también para los niños hay churros sí de espuma y mini tablas de surf de estas pequeñitas para nadar sí y luego también hay para pero esta creo que es para los críos también porque me han parecido que eran pequeños los corchos estos que van aquí a la espalda ah sí sí es verdad y luego pues eso los churros o las tablillas estas para gente adulta tenéis tumbonas unas mesitas pequeñas también unas mesitas la verdad que está muy bien eso sí importante no os dan toallas y no os podéis llevar las de las habitaciones no las podéis llevar esas no las podéis llevar entonces trae toallas nosotros ya lo sabíamos y ya hemos traído de las nuestras de casa nos trae unas toallas de playa de casa y ya está podéis ir vestidos de calle os lleváis una bolsa como las de deporte cuando vas a gimnasio y ahí te cambias en los vestidores y aparte tienen duchas el agua de allí sale más caliente que la de la del bungalow así que está muy bien y también tiene bastante presión además tienen jabón ya te puedes duchar ahí y ya volver duchado para la cabaña así que la verdad que está muy bien porque yo por ejemplo yo sí que me he duchado allí yo creo que la próxima vez me he duchado allí porque aquí el agua tiene muy poca presión y para el pelo la verdad que es un problema y si dices que allí ah claro sabes que pasa que esto al final son bungalows ya van con un termo de aquí pero la potencia y el drenaje del agua no es tan potente porque al final son cabañitas aquí en medio allí deben tener ya un buen sistema de presión y todo el rollo porque es un edificio más que nada porque es un edificio pero yo creo que la próxima vez sí me llevo de todo y allí porque es que te puedes cambiar perfectamente porque hay vestuarios y todo bueno no os podéis tirar de cabeza evidentemente por el tuboán tampoco la cascada no funciona todo el rato la van enchufando y apagando los jacuzzis igual las burbujas las van enchufando y las van apagando imagino también depende depende de la gente que haya nosotros hemos ido al mediodía imagino que la gente también está al parque estábamos solos estábamos súper a gusto y imagino que esto a partir de las 7 se debe poner hasta las 10 bastante lleno no lo sé no lo sé pero para mí me ha gustado mucho creo que es la mejor piscina que tiene todos los hoteles y pensar que esto está en unas cabañitas y que no está en un hotel como el Newport el Marvel o el Sequoia o el Cheyenne es que por ejemplo el Cheyenne y el Santa Fe no tienen piscina no y unas cabañitas aquí que estás pagando muy poco y aparte si lo repartes entre unos cuantos y tienes piscina pistas de tenis no sé está muy bien hay una zona de arcade también sí o sea las zonas comunes y la zona de la piscina es espectacular sí es muy chulo es muy chulo la verdad y es como más o sea no sé es que está muy bien tematizada además eso es lo que quería decir que me parece mejor tematizado que el Cheyenne la zona común no sé porque además hay musiquilla sí todo de madera y es todo de madera la tienda es preciosa toda de madera es como una cabaña así no sé muy guay así que bueno vamos ya para el parque que ahora sí que estoy viendo por aquí se está empezando a oscurecer un poco y hay que irse porque se nos va a hacer tarde al final llegaremos de noche al parque aquí a las cinco y media a las seis así que nos vemos ahora hasta ahora bueno ya hemos aparcado tenemos más aventurías tenemos más aventurías de las nuestras ¿os acordáis que el primer día dijimos que había una luz del baño que no funcionaba y tal? bueno pues lo vinieron a arreglar y a los cinco minutos dejó de funcionar otra vez hoy hemos vuelto a avisar para que viniesen a arreglarlo de 1 a 5 no han venido así que los hemos vuelto a llamar y ahora nos han dicho que sí que han venido porque nosotros era cuando estábamos en la piscina y ahora resulta que sí que han venido pero dicen que no lo pueden arreglar porque es un problema de cableado y tal y con la habitación ocupada o sea con gente dentro no lo pueden arreglar esto lo arreglan cuando la gente se va de las habitaciones entonces nos han dicho que mirarán de cambiarnos de bungalow y tal o que mirarán de a buscarnos una solución porque al final o sea de tres puntos de luz del baño dos no funcionan ni los dos son del mismo sitio del espejo y la marina pues por ejemplo para maquillarse y todo el rollo es que no puede es que no se ve nada se ve oscuro yo no tengo ningún problema pero claro es que ella no se ve bueno no me afeitaré ya y nada o sea que a lo mejor esta noche tendremos que hacer un cambio de bungalow ahora que lo tenemos todo bien puesto y que mañana teníamos que madrugar y tal y lo teníamos ya todo preparado para no tener que hacer muchas historias así que aventurillas bueno son cosas que pasan que no pasa nada eh cambiamos de bungalow y ya está pero claro nos atras toca un poquillo pero bueno vamos a meterle caña y vamos para el parque vamos a ver si hacemos alguna atracción antes de ver los shows no? vamos a probar de hacer alguna atracción antes de ver los shows vamos ya directamente a hacer cola es que no se que hora es es que no se que hora es es que no se que hora hacen el show la marina ya se nos ha emocionado hombre esta bonito esta muy bonito ya se ve con las cortinas y todo no se a que hora hacen aquello habría que preguntar alguno a alguna cast member al final no vamos a hacer atracciones nos hemos venido ya directamente a la zona para ver el Dreams y además hoy hacen otro espectáculo después el Magic Cover Disney que hoy es el último día que lo hacen y ya estamos aquí tranquilos porque claro todo Fantasyland ya está cerrado la Big Thunder estaba cerrada también eh quedaban dos o tres eh atracciones la Phantom y poco más abierto si la Phantom la podemos hacer en cualquier otro momento así que nada ya nos hemos venido aquí así tenemos sitio en primera fila y a ver el espectáculo y bueno última actualización de la noche que justo ahora son las 11 de la noche y el show ha acabado a las 8 y media, 9 estábamos saliendo del parking de Disneyland al final nos han dicho que la reparación bueno, hemos ido a recepción como nos habían dicho que no se podría arreglar al final nos han cambiado de bungalow al salir del parque hemos pasado por recepción y nos han dicho que sí que nos cambiaban y nos han dado una habitación premium al menos, que es nada más entrar a mano izquierda así que estamos muy cerca de toda la zona de la piscina que a lo mejor no hace falta ni coger el coche la verdad estamos contentos este bungalow se ve más nuevo y todo el rollo pero claro, hoy que teníamos ganas de descansar, de picotear algo rápido e irnos a dormir porque mañana va a ser un día largo y queremos estar pronto para la inauguración del hotel Disneyland y tal y hemos tenido que todo lo que teníamos puesto en los armarios, en la nevera en los muebles y tal todo lo hemos tenido que volver a recoger volver a cargar en el coche y hacer el traslado de un bungalow a otro así que estamos reventados aún estamos por aquí Marina, saluda estamos por aquí ahora aún poniendo la ropa en su sitio aquí tengo toda la compra que la teníamos en la nevera y en los muebles o sea, la comida la cafetera todo lo que teníamos por aquí en la cocina ahora lo meteremos todo en la nevera y en su sitio otra vez la verdad que es de donde lo hemos sacado lo tenemos que volver a colocar así que más o menos ya sabemos dónde va de rápido pero claro hay mucho jaleo y hay faena por aquí hoy que a lo mejor ahora ya estaríamos durmiendo así que nada a ver Marina vamos a cerrar ya el vlog que nos vamos a ver no sé qué habrá salido hoy de vlogs ya os lo dijimos ayer que estamos grabando por grabar pero bueno esta mañana he podido hacer unas cuantas cosas ahí en estudios os lo hemos enseñado un poco os hemos enseñado la piscina que es un puntazo así la piscina es chulísima hemos ido nosotros a ver el show y ahora hoy hemos visto además un show especial que era el último día que lo hacían ah, eso que no hemos hecho la review sí, es verdad espectacular bueno, primero hemos visto el Dreams que lo han cambiado porque este Dreams nosotros no lo habíamos visto guapísimo han quitado toda la parte aquella de Frozen que creo que era del Dreams ¿no? toda esa parte sí, creo que sí que decíamos hostia que se hacía muy pesado que metían muchas canciones de Frozen sí y este Dreams nos ha encantado bueno, luego vimos aquel otro que era el de Star Wars pero era el de Navidad ah el que salían de Star Wars es verdad los rayos de Star Wars y todo aquello eso era el Dreams, creo sí bueno, pues lo han cambiado mucho el videomapping lo han mejorado un montón sí muy guapo me recordaba un poquito a Orlando sí el rollo videomapping o sea, nos ha gustado mucho el Dreams lo hemos disfrutado mucho y el segundo show la pirotecnia guau espectacular y la música chulísima y la música con remixes así muy cañeros muy marchosos muy guapa muy guapa así que nos ha encantado el Magic Over Disney lo han hecho el 17, el 22 y el 24 de enero no sé cuándo lo repetirán esto creo que lo hacen una o dos veces al año pero muy guapo muy guapo y el segundo que hemos visto para dar un consejo es que hay show de pirotecnia también en la plaza así hay cañones de pirotecnia desde la plaza así que mejor estar un poquito más atrás de la plaza para poderlo ver todo porque si no tienes que estar girando y tal bueno, no lo veíamos desde el carro nosotros imposible desde delante del todo pero bueno que nos ha encantado seguramente habréis visto algunas imágenes no habremos puesto mucho porque lo estábamos disfrutando y seguro que ya hay gente en YouTube que ha colgado todo el show entero así que no vale la pena estar ahí grabando lo queremos disfrutar que era solo hoy porque los otros días no lo pudimos ver y nos queda por ver el de los drones nuevos el de la Electrical Parade que lo veremos mañana mañana no, mañana a lo mejor no porque habrá no sabemos qué va a pasar mañana con el show de con el show del hotel del Disneyland no sabe porque yo creo que van a hacer videomapping porque tienen todas las cajitas aquellas de madera y ahí va videomapping seguro pero tampoco sabemos a qué hora es que no se sabe absolutamente nada no sabemos si va a ser por la mañana a lo mejor a las 7 de la mañana que aún es de noche no sé intentaremos estar pronto para ver qué pero si nos lo perdemos no lo perdemos y si lo vemos pues lo vemos intentaremos estar por allí claro nosotros tenemos la comida a las 2 del mediodía no sé si nos dejarán pasar un poquito antes intentaremos y grabar alguna cosa y grabar alguna cosa a ver no sabemos bien qué podremos hacer ni qué no ni qué van a hacer hombre algo harán claro la reapertura del Disneyland Hotel después de un montón de años algo tienen que hacer si es la reapertura yo creo que el videomapping o lo que sea a lo mejor lo hacen por la mañana para inaugurarlo de noche sería lo lógico pero es que no lo sé bueno no sabemos qué pasará mañana ni pasado ni el otro es que vamos improvisando vacaciones es lo que hay nos vemos buenas noches buenas noches hasta luego son la una y cuarto y estamos cogiendo cuatro cosas y nos vamos al otro bungalow a dormir bueno quinto día creo que va a ser el block 4 nos han cambiado de hotel al final ya explicaremos todo lo que ha pasado y luego ya entramos a la habitación es amplio está bien está cerca del parque es la reapertura del Disneyland Hotel como os he comentado son casos puntuales excepcionales casualidades de la vida que todo nos haya pasado a nosotros ellos van arreglados y ya está muy contentos con ellos muy buena opción siempre ir al parque de Disneyland a primera hora bueno como habéis visto pues estamos en Walt Disney Studios vamos a hacer por primera vez aquí en París Exatmore World me recuerda a las palomitas aquellas que compramos de oleo es porque ha cumplido un sueño que seguramente no era ni sueño porque era impensable que a lo mejor algún día llegaría a hacer esto pero que os lo cuente ella he entrado a Disneyland Park pasando mi pase a no mientras por al lado alucinante iba con el guía les están haciendo la guía esta VIP ya hemos cenado hemos ido al buffet muy bueno todo que rico todo tienen comida muy buena aquí en el Hunter's Grill gracias por quedarte hasta el final y si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo y recuerda que también puedes seguirnos en Instagram en MagicCrickTV donde compartimos contenido más a menudo chao